Bueno, pues aquí estamos, un lunes más, con temas relacionados con el audio y con la acústica, pero no enfocados a nivel tecnológico, como imagino y hoy os habréis dado cuenta. Bien, tal y como os he venido anunciando, hoy vamos a hablar de si empíricamente existe realmente el high-end en audio. Insisto, con ese otro enfoque, y bueno, al final del post del vídeo veréis mi puntualización, que os agradecería que tomaseis al pie de la letra, eso sí. Bien, la existencia del high-end en audio se refiere a equipos de audio, valga la redundancia, de muy alta gama, con costes normalmente muy elevados y, a menudo, controversiales en cuanto a su valor real. Es realmente un tema de debate entre aficionados al audio, ingenieros y técnicos. Y aquí ya podéis empezar a leer entre líneas. Los equipos high-end suelen destacar en mediciones técnicas como respuesta de frecuencia, distorsión armónica total, el THD, y la relación señal-ruido o el SNR. Estas características pueden ser medidas y comparadas objetivamente. En este sentido, muchos, la mayoría de los equipos high-end, ofrecen especificaciones técnicas superiores a los equipos de consumo medio-masivo. Insisto, superiores a los equipos de consumo medio-masivo. Podemos seguir leyendo entre líneas. Ley de rendimientos decrecientes. A medida que aumenta la calidad del equipo, las mejoras en el rendimiento auditivo son cada vez menos perceptibles para el oído humano promedio. No existen los golden hairs, acordaros. Esto implica que, aunque un equipo high-end pueda ofrecer mejoras técnicas, estas pueden no ser siempre audibles en condiciones normales de escucha. Seguid leyendo entre líneas. Psicoacústica. La percepción del sonido es totalmente subjetiva. Vuelvo a leer. La percepción del sonido es totalmente subjetiva. Y puede estar más que influenciada por expectativas, sergos de confirmación y el entorno mismo de escucha. Sigamos leyendo entre líneas. Muchos estudios, cuando digo muchos son muchos, han demostrado en muy diversas ocasiones que en pruebas a ciegas o doble ciego, mejor dicho, como Dios manda, donde el oyente no sabe qué equipo está escuchando, las diferencias percibidas, insisto, percepción, entre equipos de gama media, alta y high-end, son a menudo mínimas o normalmente totalmente subjetivas. Vuelvo a leer. Totalmente subjetivas. Perspectiva de los consumidores y aficionados. Experiencia de escucha. Esos que dicen, la experiencia, y sí, porque te vas educando, yo que sé cuántas cosas más. Seguir leyendo entre líneas. Experiencia de escucha. Algunos usuarios reportan diferencias audibles significativas y una experiencia de escucha más satisfactoria con los equipos high-end. Insisto, algunos usuarios reportan. Esto puede deberse tanto a las mejoras técnicas que deberlas a irlas, como a factores totalmente psicológicos. Vuelvo a leer. Psicológicos y totalmente ambientales. Calidad de construcción y diseño. Los equipos high-end suelen estar construidos con materiales de muy alta calidad y con un diseño estético muy atractivo, lo que contribuye a una experiencia de propiedad más significativamente para muchos aficionados. Exclusividad y prestigio. Para algunos, poseer equipos high-end es también una cuestión de estatus, de exclusividad, lo que añade todavía más valor subjetivo adicional. Primera conclusión. Empíricamente, el high-end, señores, en audio existe. Os puedo asegurar que existe. En términos de especificaciones técnicas, existe. Y en especificaciones de calidad de construcción, existe. Ahí están. Sin embargo, la percepción de su valor real y las diferencias audibles varían totalmente y de forma indiscriminada entre los diferentes individuos. La total, y vuelvo a repetir, subjetividad en la experiencia auditiva y los factores, vuelvo a repetir, psicológicos, juegan un papel más que importante en cómo se, vuelvo a insistir, percibe y vuelve a insistir, valora este tipo de equipos. Profundicemos un poco más en las distintas dimensiones del debate sobre el high-end en audio. Medidas objetivas versus percepción subjetiva. Mediciones objetivas. Respuesta de frecuencia. Los equipos high-end suelen ofrecer, es cierto, una respuesta de frecuencias más plana y más extendida, lo que teóricamente resulta en una reproducción más fiel del audio original. Volvete a leer entre líneas, digo, más fiel, no más natural. ¿Pilláis? Distorsión armónica total, o THD. Los dispositivos de alta gama generalmente tienen niveles muy bajos de distorsión, lo que contribuye a una mayor claridad y fidelidad de su sonido. Relación señal-ruido, o SNR. Una alta SNR significa menos ruido de fondo, evidentemente, y una señal de audio más pura, que no más natural, lo cual es una característica dada en equipos high-end. Pasemos ahora a la otra cara de la moneda, la percepción subjetiva. Insisto, subjetiva. Pruebas a ciegas o a doble ciego. En estudios, y muchos, y pruebas, y muchas, donde los oyentes no saben en absoluto qué equipo están usando, las diferencias percibidas entre equipos de alta gama y equipos más accesibles, no digo de menos gama, sino más accesibles, son a menudo totalmente, y recalco, totalmente inexistentes, recalco, inexistentes. Condiciones de escucha. El entorno de escucha, acústica de la sala, ruido ambiental, calidad de las grabaciones, sobre todo, influyen más que significativamente en, vuelvo a insistir, podemos seguir leyendo entre líneas, la percepción de calidad de audio. Efecto placebo y sesgo cognitivo. También existe y de haberlos a hilos. La expectativa, señores, de que un equipo más caro tiene y suena mejor, puede influir en la percepción de los oyentes. Es un fenómeno totalmente documentado. En estudios de psicología del consumo, de cómo los consumistas psicológicamente perciben las cosas. Ingeniería y tecnología. Componentes de alta calidad. Materiales premium. Los equipos high-end suelen utilizar componentes electrónicos de muy alta calidad, no lo dudemos, como condensadores, resistencias, transformadores, etc., que pueden mejorar el rendimiento y la durabilidad. Diseño y construcción. La ingeniería detrás de estos equipos, os puedo asegurar, incluye un diseño, insisto, un diseño muy meticuloso y a menudo incluso muy personalizado. Seguimos leyendo entre líneas. Lo que puede resultar en una mejor gestión de vibraciones, otros defectos y un menor ruido interno. Eso es cierto. Innovación y avances tecnológicos. Nuevas tecnologías. Los fabricantes de equipos high-end están siempre a la vanguardia en la adopción de nuevas tecnologías. Ahí están. Hay por ahí un ingeniero, creo que mexicano, que incluso dice psicoacústica aplicada, no sé qué. Bueno, pues ahí están, no están muy preocupados en todo lo que es avances tecnológicos. También en los DACs muy avanzados y sobre todo en amplificadores de clase de última generación. Investigación y desarrollo. Inverten cantidades indigentes y muy significativamente en I más D. Para mejorar, entre comillas, continuamente la calidad, entre comillas, y la experiencia del usuario, también, entre comillas. Experiencia de usuario y mercado. Calidad de construcción. Durabilidad. Los equipos de muy alta gama tienden a ser más dudaderos. Con chasis robustos. Más de uno habéis visto cuando esos canales que los abren y mirad, este condensador y este chasis con unas vigas de 22 centímetros por cada lado y un panel delantero de metro y medio de aluminio cepillado con cepillos traídos de los monjes tibetanos, existen, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente resisten el paso del tiempo mejor que los equipos de consumo, insisto, consumo masivo. Estética. ¡Ay, señores, la estética! Además de la calidad sonora, el diseño visual y táctil. A lo mejor es que echan de menos otros tipos y metodologías táctiles. De estos equipos contribuye a una experiencia más gratificante. Exclusividad y marca. ¡Ay, exclusividad y marca! Y luego dicen que no son clasistas. Bueno, pues a lo mejor no. Posicionamiento de marca. Muchas marcas de high-end se posicionan como productos de muy alto lujo. Insisto, productos de muy alto lujo. De ahí la denominación high-end. Vamos a la RAE, buscamos high-end, vemos la descripción y ahí lo tenemos. Donde el prestigio, señores, y la exclusividad, señores, juegan un papel más que básico y muy importante en el valor y la calidad de audio percibida. Comunidad y cultura. Otra, señores, otra. Existe una comunidad de entusiastas, una, no, más de una, y del audio que valora y comparte la apreciación por equipos de alta gama, lo que refuerza el sentido de pertenencia y autosatisfacción. Podemos seguir leyendo entre líneas. Críticas y escépticos, que también los hay, evidentemente. Ley de rendimiento decreciente, volvemos sobre ello. Costes versus beneficio. La mejora de calidad del sonido, más allá de cierto punto, cuestan significativamente más. Y ofrecen beneficios perceptibles, entre comillas, marginales, para la mayoría de los oyentes y de los mortales. Accesibilidad. La alta barrera de precio, insisto, la alta barrera de precio, incluye, perdón, sí, excluye a la gran mayoría de consumidores, estaréis de acuerdo conmigo, lo que limita la democratización de la experiencia de audio de mayor calidad. Debates éticos y de marketing. Publicidad y marketing. Algunas prácticas, leed entre líneas lo que os plazca, de marketing y publicidad, pueden exagerar, insisto, exagerar, entre comillas, los beneficios de los equipos high-end, creando, y vuelvo a poner, comillas, las expectativas que no siempre se cumplen en términos de durabilidad y diferencia real. Transparencia. Vuelvo a poner, entre comillas, y esta vez en negrita. La falta de transparencia y ética en la divulgación de los métodos de prueba y las especificaciones reales pueden llevar muy a menudo, y de hecho así ocurre, a la total desconfianza entre los consumidores normalmente más formados y más informados. Segunda conclusión. La existencia del high-end en audio es realmente un hecho. Eso sí, en términos de avances técnicos y calidad de construcción y exclusividad. Sin embargo, la percepción de su valor añadido es totalmente, volvamos a poner comillas, y negrita y subrayado, subjetiva, y varía más que ampliamente. La apreciación de equipos high-end va más allá de la pura audibilidad y abarca aspectos como la experiencia totalmente, comillas, subrayado, negrita, subjetiva del usuario, y, volvamos otra vez a lo mismo, exclusividad y el prestigio, otra vez más, asociado con poseer una teórica tecnología de vanguardia. Continuemos explorando las dimensiones y detalles sobre el high-end en audio. Factores psicológicos y cognitivos. Psicológicos y cognitivos, de aquí, no de aquí, pero me sigáis. Sesgos y expectativas. Efecto placebo. De haberlo, haylo y de existir, existe. Cuando los oyentes esperan que un equipo suene mejor, porque es más caro, tienden a reportar que suena mejor. Es evidente, incluso si las diferencias objetivas son totalmente y más que inexistentes taxativamente. Sesgo de confirmación. Los aficionados al high-end suelen experimentar, negrita, e interpretar, subrayado, negrita, experiencias, subrayado, negrita, auditivas, de manera que confirmen sus creencias preexistentes sobre la superioridad de estos equipos. Hay quien dice superioridad absoluta. Bueno, pruebas A, B, ciego y doble ciego. Dificultades metodológicas. Ya hablé en un anterior post de cómo se deben de realizar las pruebas A, B, doble ciego y a ciegas. Realizar pruebas a ciegas con audio puede ser realmente complicado, ya que requiere de condiciones, ajustes y procedimientos muy controlados y muy específicos. Y la capacidad de cambiar entre equipos sin que los participantes sepan en ningún momento y bajo ninguna circunstancia cuál están escuchando. Esto es una prueba A, B, X, ciego o doble ciego. Resultados mixtos. Aunque algunas pruebas a ciegas han demostrado que las diferencias percibidas entre equipos high-end y de gama media son totalmente similares e incluso inexistentes, otros estudios encuentran que ciertos oyentes pueden notar diferencias sutiles en configuraciones y condiciones específicas. Bueno, ahí están los resultados. Influencias de la industria y el marketing. Permitidme otra vez volver a insistir en ello. Marketing de alta gama. Narrativas de exclusividad. Las campañas de marketing para equipos high-end a menudo enfatizan la exclusividad y la calidad artesanal y personalizada, creando una percepción de que estos productos son especiales y únicos. Testimonios y endosos. La industria utiliza, comilla, comilla, subrayado, negrita. Testimonios de, negrita, expertos y, subrayado, negrita, figuras, subrayado, negrita, influyentes. Para reforzar la idea de que los equipos high-end son siempre muy y extremadamente superiores. Influencia en el precio. Margen de beneficio. También hay que hablar de esto, señores. Los equipos high-end suelen tener márgenes de beneficio muchísimo y, esta vez, también, comilla, subrayado, negrita, más altos, ya que los fabricantes pueden justificar los precios elevados por la percepción de exclusividad y alta calidad. Costes de I más D. Estos sí son reales. Parte del costo alto de los equipos high-end se debe a la inversión en investigación y desarrollo, podéis leer entre líneas, aunque no siempre es directamente proporcional al aumento en el costo para sus consumidores y, también dicho, grandes defensores. Volvete a leer entre líneas. Veníamos de influencia en el precio, ¿eh? Comunidad de aficionados al audio. Cultura y comunidad. Eventos, shows y ferias. Existen ferias, eventos y shows dedicados al audio high-end, donde los aficionados pueden experimentar equipos y compartir conocimientos, lo que fortalece la comunidad y la cultura alrededor del high-end. Foros y grupos. Los foros en línea, como no, y los grupos y aficionados al audio son lugares y lugares. Comilla, comilla, subrayado negrita. Caldos de cultivo, donde se discuten detalles técnicos. Digo, discuten cada cual que le ponga la apreciación que quieran. Detalles técnicos y se comparten exactamente lo mismo, experiencias, exactamente lo mismo. Cuando no hay torquemadas y la santa inquisición. Influyendo sesgadamente, esta vez sí, comillas, comillas, subrayado negrita, en las opiniones sobre el high-end. Educación y conocimiento. ¡Ay, qué dos grandes palabras! Educación y conocimiento. Aprendizaje continuo, señores. Otra. Los aficionados suelen estar, comillas, comillas, subrayado negrita, raramente informados sobre los avances tecnológicos y las nuevas tendencias en audio. De ahí que tengan esos miles y miles de seguidores. Quieren aprender, quieren saber sobre la real de todo esto y las realidades totalmente absolutas y, como hemos visto, sesgadas. Lo que no les permite apreciar las mejoras reales que ofrecen los equipos high-end. Pruebas y comparaciones. Volvamos a insistir, si me permitís una vez más. Muchos aficionados realizan sus propias pruebas y comparaciones. No, A, B, X, ciego, doble ciego. Sus propias pruebas y comparaciones. Compartiendo resultados y opiniones personales y totalmente subjetivas que pueden ayudar a otros, dicen o no, a tomar sus propias decisiones. A través de YouTube, que es la mejor plataforma para hacerlo, os lo puedo asegurar. Volvamos a leer entre líneas. Tecnología y avances futuros. Innovación en audio. Desarrollo de DAX y amplificadores. Los convertidores digital-analógicos, conocidos como DAX, y amplificadores en el mejado high-end, continúan mejorando y ofreciendo mayor precisión y mayor calidad. Tecnologías de transductores. Los altavoces y auriculares de gama muy alta a menudo incorporan transductores muy avanzados, muy sofisticados, como drivers de cinta, electro-octáticos, magnéticos planares, de diamante, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué dicen? Ofrecen mejoras en la calidad de su sonido o del sonido. Integración y colectividad. No confundamos con otras sinergias. Bueno, hay miles de definiciones. No, integración y conectividad. Streaming de alta resolución. He hablado y volveré a hablar sobre el tema de las calidades de streaming y qué pasa detrás de todo esto. Ya tenéis dos. Uno sobre la gran mentira del streaming y otro sobre qué pasa realmente con el streaming. Va a haber un tercero muy pronto. Os lo tengo anunciado y lo voy a completar. La adopción de formatos de audio de alta resolución o high-end y servicios de streaming que los soportan es cada vez más común en equipos high-end, en esos foros high-end, en esa comunidad high-end que así los anuncia y así los alaba. Automatización y control. Los sistemas de audio high-end modernos a menudo incluyen capacidades y softwares de automatización y control a través de aplicaciones y dispositivos inteligentes, mejorando la experiencia del usuario. Incluso se aplican ya tecnologías de inteligencia artificial. Consideraciones económicas y prácticas. Costo-beneficio. Valor percibido. Para muchos consumidores, el valor percibido de los equipos high-end justifica su precio. Especialmente si el equipo es visto como una inversión a medio y largo plazo. Mercado de segunda mano, que también existe. Todos habéis visto que existe y qué ocurre con este mercado. Los equipos high-end a menudo mantienen su valor, mejor que los equipos de gama media o gama baja, evidentemente. Y existe un mercado muy atractivo de estos equipos en su segunda mano. Accesibilidad. Opciones de financiación. También existen. Algunos fabricantes y sobre todo importadores y distribuidores de equipos high-end ofrecen opciones de financiación, haciendo que estos productos sean más accesibles para el público más amplio. Insisto, venimos del punto consideraciones económicas, prácticas y equipos de mercado de segunda mano. Leamos todos lo que queráis en Entrolíneas. Alternativas económicas. Existen equipos de gama media-alta que ofrecen una gran parte de las prestaciones, si no todas, hay foros ahí que los podéis ver, que se ocupan precisamente de estas comparaciones, de los equipos high-end a un costo muchísimo más y exageradamente más bajo, representando una opción más que viable para aquellos con presupuesto o bolsillos más limitados. Tercera conclusión. El high-end audio es un fenómeno multifacético, que combina avances tecnológicos, percepciones subjetivas, marketing y sobre todo, culturilla de sus aficionados y grandes defensores. Si bien las mejores técnicas no son siempre reales y medibles, insisto, no son siempre reales y medibles, la percepción de su valor depende en gran medida de factores totalmente y absolutamente subjetivos y contextuales. Para algunos la inversión que no gasto, insisto, inversión que no gasto, y yo plantearía, ¿sabemos lo que es inversión y lo que es gasto? En equipos if y high-end, es una búsqueda total y absoluta, como ya vimos en un anterior post, de la perfección sonora y la forma de experimentar la música en su máxima expresión, mientras que para muchos otros puede parecer un gasto injustificado y todo innecesario. Allá cada cual. Al final, la apreciación del high-end es tanto una cuestión de oído como de mente. Eso sí, influenciada siempre por la tecnología, la psicología, el contexto social y, sobre todo, la mercadotecnia. Sigamos leyendo entre líneas. Vamos a profundizar, si me permitís, un poquitín más, un poquito más, en diferentes aspectos del high-end en audio, explorando la ciencia, la economía, la tecnología y las experiencias personales de sus usuarios. Ciencia y tecnología del high-end en audio. Componentes y diseños avanzado. Materiales exóticos. Que no animales exóticos, materiales exóticos. El uso de materiales como cables de plata y oro, condensadores de teflón y carcasas de aluminio, exageradamente exageradas, de aluminio anodizado, incluso coloreado, colores champaño, rosados, tirando a negro, negro espacial, negro lunar, no tan solo mejora la estética, sino también la durabilidad. Sigamos leyendo entre líneas. Diseño de circuitos. Los ingenieros de high-end a menudo utilizan diseños de circuitos innovadores, especiales, que minimizan la interferencia y el ruido, como topologías de amplificación sin retroalimentación y fuentes de alimentación conmutadas o no de muy alta frecuencia y muy alta tecnología. Optimización acústica. Aislamiento y amortiguación. Los equipos high-end a menudo incluyen mecanismos para aislar sus componentes sensibles o más sensibles de vibraciones y ruidos externos, como pies amortiguadores, spills, etc., desacopladores y carcasas ampliamente blindadas. No confundamos con las camas y los balancines que algunos han inventado y que dicen que son la panacea. Bueno, pues ahí está. Configuración y personalización. Muchos sistemas high-end permiten una amplia personalización, incluyendo la calibración y ajustes acústicos totalmente al gusto del cliente. Insisto, al gusto del cliente, no lo que se debería hacer y para lo cual están pensados estas calibraciones y estos ajustes acústicos. Economía y mercado del high-end en audio. Dinámica del mercado. Nicho de mercado. El high-end en audio representa un nicho muy exclusivo dentro del mercado de la electrónica de consumo, dirigido sobre todo a audiófilos y coleccionistas, que valoran la calidad extrema y la total exclusividad. Fabricación y distribución limitada. Yo diría a veces limitadísima. Muchos fabricantes de high-end producen cantidades muy limitadas y distribuyen a través de canales muy selectos, lo que aumenta la percepción de exclusividad, rareza y estatus social. Factores de precio. Economía de escala. A diferencia de los productos masivos, los productos de gran consumo, los equipos high-end no se benefician de economía de escala. Ni falta que les hace. Lo que contribuye a sus más altos costes, evidentemente. Margen de beneficio. Volvamos una vez más con esto. Como ya hemos comentado, los márgenes de beneficio en equipos high-end son muchísimo más altos, lo que refleja o se refleja en el mercado objetivo dispuesto a pagar un premium por la calidad y la exclusividad. Y luego, cuando estos equipos pasan a ser de segunda mano y se canalizan como Dios manda, el precio es un chollo y no digamos según para quién. Sigamos leyendo entre líneas. Experiencias y percepciones de los usuarios. Evaluaciones, esta vez sí. Subjetivas. Relatos de los usuarios. Muchos usuarios de equipos high-end describen experiencias auditivas profundamente gratificantes. Hay incluso algunos que dicen que hablan con los altavoces. Yo siempre he dicho lo mismo. Si no se trata de un asistente virtual, el día que tus altavoces se contesten, tienes un grave problema psicológico y mental, chaval. Destacando detandes y matices en la música que no habían percibido nunca antes jamás. Expectativas y realidad. La satisfacción con los equipos high-end puede estar más que influenciada, sobre todo por las expectativas previas. Insisto, expectativas previas y prejuicios de todo esto. Aquellos que invierten, evidentemente, significativamente, en los equipos de alta gama o high-end, tienden, y eso es lógico, a experimentar un mayor grado de satisfacción. Hablamos también de los motivos de la satisfacción. No hace mucho, tenéis un post sobre ellas. Pruebas comparativas. Comparaciones en el mundo real, señores. Los entusiastas del audio a menudo organizan sesiones de escuchas comparativas para evaluar sus equipos o los equipos high-end frente a otros equipos de sus colegas, amigos o conseguidos, leamos entre líneas. Estas pruebas pueden variar en su rigor y total objetividad. Ya hemos visto un porqué. No están realizadas como Dios manda. El sesgo es total y absoluto. Importancia del entorno. Las condiciones de la sala de escucha, la calidad de las grabaciones y la configuración del equipo. Insisto, configuración, no configuración del machi de... No, configuración propia del equipo. Influyen más que significativamente en la percepción de la calidad del sonido. Evolución y futuro del high-end en audio. Tendencias tecnológicas. Integración digital. La más que creciente integración de tecnologías digitales en equipos high-end es una realidad, tanto como la compatibilidad con servicios de streaming de alta resolución y el uso de algoritmos de inteligencia artificial que han permitido y servido para optimizar la calidad de su sonido. Equipos híbridos analógico-digitales. El desarrollo de equipos que combina el mejor o lo mejor del mundo analógico, calidad, riqueza, etc. Han puesto a su alcance las ventajas del procesamiento digital. Precisión, personalización, falta de ruido, etc. Sostenibilidad y ética. Volvamos a leer entre líneas todo lo que queráis. Materiales sostenibles. Un creciente interés en la sostenibilidad han llevado a algunos fabricantes de high-end a utilizar materiales reciclables cada vez más reciclables y procesos de fabricación cada vez más ecológicos. Responsabilidad corporativa. Las empresas están empezando a considerar su impacto ambiental y social. Quizá por presiones externas, ahí lo dejo. Lo que puede influir, y de hecho influye, en las decisiones de compra de muchos de los consumidores más conscientes. Investigación y desarrollo en high-end. Innovación continua. Volvamos a leer entre líneas. Avance en DAX y ADCs. La mejora continua en la innovación de los convertidores digital-analógicos DAX o analógico-digital ADC. Juegan un papel crucial en la calidad del sonido, permitiendo una reproducción cada vez más fiel y precisa. No más natural, señores. Lo natural es otra cosa. Todo este entorno, lo natural, imposible. Ya también hablé el porqué. Y ha quedado más que demostrado. Mejora de amplificación o mejora de la amplificación o mejora en la amplificación. Los avances en tecnologías de amplificación y tecnologías híbridas, sobre todo, ofrecen mayores eficiencias y menores distorsiones. Algunos no les gustan, pero es una mejora en, de y de los amplificadores o amplificación. Colaboraciones y patentes. Colaboraciones con artistas y productores. Algunas marcas, Hayen, colaboran con artistas y productores para desarrollar sus equipos y equipos que repondan a las necesidades específicas y exprocesas, del proceso creativo y la reproducción fiel de las grabaciones y obras por estos realizados. Insisto, artistas y productores. Innovaciones patentadas. Las patentes, sigamos leyendo en línea o bajo línea o entre línea, en tecnologías avanzadas de audio, reflejan la constante búsqueda de evolución que diferencie a los productos Hayen del resto del mercado. Conclusión extendida. La existencia de equipos en audio, Hayen, es una temática multifacética, supongo que lo empezaréis a ver, que abarca, insisto una vez más, desde aspectos técnicos y científicos hasta consideraciones económicas y totalmente subjetivas. La gama alta en audio ofrece mejoras técnicas, sin duda, y una experiencia auditiva potencialmente superior, digo potencialmente, aunque estas mejoras pueden no ser siempre perceptibles y o medibles y o demostrables, para todos los oyentes y en todas las condiciones. Incluso me atrevería a decir en las mejores condiciones. La subjetividad total en la percepción, insisto, percepción del sonido, Las influencias psicológicas y el concepto y contexto social juegan roles más que cruciales en cómo se percibe y valora realmente el Hayen. Para algunos, la inversión que no gasto, yo diría el gasto que no inversión, el equipo Hayen es una búsqueda apasionada, obsesiva y ferviente por la perfección sonora y una expresión de su estilo o de un estilo de vida, mientras que para otros, muchos otros, puede parecer un gasto totalmente y absolutamente desmesurado. Al final, la apreciación del Hayen en audio es tanto una cuestión de oído como de mente, no me cansaré de decirlo, influenciado por la tecnología y por la psicología, el contexto social y sobre todo la mercadotecnia en que ésta se experimenta. Bien, ¿y el Super Hayen, señores? El concepto Super Hayen también existe, en audio, y se refiere a una categoría aún más exclusiva y extrema dentro del ámbito del Hayen. De existir, existe y de haberla, hayla. Este término se usa para describir equipos que no sólo representan la mejor o lo mejor en términos de calidad sonora y de construcción, sino también son ejemplos de artesanía, innovación y lujo mucho más extremo. Tecnología y componentes, materiales ultra premium, materiales super exóticos, uso de materiales como oro, platino, titanio y diamante, en componentes críticos para mejorar la acústica y conductividad y durabilidad. También, cables de la más alta pureza, también hablamos sobre ellos, creo que no hay, ni hace falta profundizar más que una simple pincelada. Cables de cobre y plata de pureza ultra alta, los llamados UPOCC, para minimizar la pérdida de señal y la distorsión. Diseño de alta ultra precisión, ingeniería de alta ultra precisión, componentes diseñados y fabricados con tolerancias extremadamente ajustadas para asegurar un rendimiento más que extraordinario. Innovación en transductores, altavoces y auriculares que emplean tecnologías extremadamente avanzadas y extremadamente muy sofisticadas, como drivers de diamantes, conductores de grafeno y diseños electrostáticos híbridos. Exclusividad y personalización. Estamos hablando de ultra high-end, señores. Producción muy limitada, extralimitada, ediciones muy limitadas, extralimitadas. Muchos productos super high-end son fabricados en cantidades extremadamente muy limitadas y a menudo con números de serie únicos, del 1 al 10 y no más. Hechos totalmente a mano. Gran parte del trabajo de equipos super high-end se realiza totalmente a mano, os lo puedo garantizar, con atención más que minuciosa en cada uno de los detalles. Estamos hablando de alta joyería, señores. Personalización extrema, configuración totalmente a medida. Ofrecen la posibilidad de personalizar casi todos y todos y unos de los aspectos del equipo, desde los materiales hasta incluso sus especificaciones técnicas. Todo bajo demanda, todo exclusividad más allá del extremo y sobre todo elevado a la enésima potencia. Acabados exclusivos. Opciones de acabado extra super lujosos, con maderas más que exóticas, lacados especiales e incrustaciones incluso de pedras preciosas. Rendimiento acústico, calidad de sonido sin compromiso alguno, señores. Totalmente garantizado. Respuesta de frecuencia super extrema. Capacidad para reproducir un rango de frecuencias más amplio, super amplio, extra amplio, con mayor precisión que los equipos high-end, incluso estándar. Distorsión mínima, niveles de distorsión armónica y ruido extremadamente y ultra bajos, incluidos los no audibles y los no medibles, ofreciendo una reproducción de audio extremadamente clara y detallada. Que no natural, señores, lo natural es otra cosa. Entorno de escucha óptimo. Sistemas de calibración. La incorporación de sistemas muy avanzados y muy sofisticados de calibración de sala y corrección acústica para optimizar el rendimiento en cualquier y bajo cualquier entorno. Podemos seguir leyendo entre líneas. No les gustan los ecualizadores, pero todos estos juguetes... ¡Ay, señor! Accesorios complementarios. Super exclusivos, yo lo tengo y tú no. Elis, 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 elis. Como decía la canción de la trinca. Yo ya tengo un palo a pipas automático y tú no. Y tú no, y tú no, y tú no, y tú no. Uso de racks, bases y camas, camas, lechos, gandulas. Todos sabéis lo que son las gandulas, ¿no? Como ellos, que más de uno no ha pegado un palo al agua en su puñetera vida. Y condiciones de energía diseñados específicamente para magnificar y maximizar el rendimiento de estos equipos. Economía y mercado del super high-end, valor y precio. Costos cada vez más elevados. Evidentemente, super high-end es más que high-end, costo más elevado. Tiene que serlo, por narices. Los precios sobre equipos high-end pueden alcanzar cientos de decenas de miles de dólares. Reflejando, por tanto, el costo de materiales y mano de obra, como también la exclusividad y el más puro esoterismo y esnovismo, señores. Valor de reventa. Estos equipos, sí, por supuesto, suelen mantener su valor o incluso apreciarse con el tiempo. Especialmente si son parte de esa edición muy limitada, ultra limitada de tan solo algunas decenas de unidades. O cuentan con un diseño icónico. Mercado de coleccionistas. Inversiones en audio. Algunos compradores ven estos equipos como inversiones. Comprarables muchas veces al arte o a los coches más clásicos e icónicos. Comunidad cada vez más exclusiva. Super exclusiva. Super high-end. Ultra high-end. Más exclusiva. Existencia de una comunidad global de coleccionistas y aficionados que aprecien y aprecian y valoran estos equipos por su exclusividad, entre comillas, subrayado, negritas y rendimiento. Influencia y cultura. Innovación y liderazgo. Reitero. Innovación y liderazgo. Entre línea, negrita, doble negrita, doble subrayado, doble comillado. Vanguardia tecnológica. Exactamente igual. Los fabricantes de equipos super high-end a menudo lideran el camino en innovación y desarrollo de tecnologías que eventualmente o muy raramente se filtran a productos más accesibles. Por algo debe ser. Por algo será. Influencia en la industria. Marcan tendencias y estándares dentro de la industria del audio. Estableciendo benchmarks y prestaciones que otros fabricantes intentan siempre alcanzar. Experiencia y eventos. Sigamos leyendo entre líneas. Demostraciones privadas y totalmente exclusivas. Super exclusivas. Ultra exclusivas. Eventos muy exclusivos, ultra exclusivos, super exclusivos. Y demostraciones privadas donde los fabricantes presentan sus últimas creaciones a sus potenciales compradores. Ferias super ultra especializadas. Participan a veces en ferias y exposiciones de muy alto lujo. No de audio, no de audio, de muy alto lujo. Donde se muestran las tecnologías más avanzadas y las innovaciones más recientes y sobre todo más ultra y super sofisticadas. Críticas y controversias. Debates sobre su valor o el valor real. Diminishing returns. Buscadlo. Vuelvo a pronunciar. Diminishing returns para los que no saben inglés. Algunos críticos argumentan que los beneficios auditivos adicionales de los equipos, sobre todo super high-end, no justifican en absoluto los enormes costos adicionales. Especialmente considerando la ley de rendimientos decrecientes. Es novismo en el audio. Existir existe y de haberlo ni te cuento si lo hay. La percepción, otra vez, el adjetivo, percepción, de que el super high-end y el ultra high-end está más dirigido a quienes buscan estatus y exclusividad que a verdaderos avances en la calidad y en su calidad de sonido. Accesibilidad y democratización. Brecha económica. La exclusividad de los equipos super y ultra high-end puede acentuar, y de hecho lo hace, cada vez más la brecha entre los aficionados puros al audio, haciendo que la alta calidad sonora parezca totalmente inalcanzable para la mayoría. Leete entre líneas. Innovación des-e-mi-nada o dis-e-mi-nada. A pesar de los altos costos, la tecnología desarrollada por el super y ultra high-end, a menudo, no siempre, beneficia a los productos de gama más media o más baja, y alta, por supuesto, democratizando, en este caso, eventualmente, estas mejoras. Conclusión final. El super high-end y ultra high-end en audio representa la cúspide de la tecnología y, sobre todo, la artesanía y la total exclusividad, estamos hablando de joyería, de maquillaje en el mundo del audio. Estos equipos no solo ofrecen mejoras técnicas significativas, sino que también proporcionan una experiencia de propiedad y exclusividad, y uso que muchos consideran incomparable o mucho más incomparable. Sin embargo, la percepción, insisto, percepción de su valor real, sigue siendo a menudo influenciada por valores totalmente subjetivos y, sobre todo, contextuales. Los apasionados del audio, el super high-end y ultra high-end y el high-end, pueden, y de hecho lo hacen, ser la búsqueda definitiva de la perfección, sonora, y, sobre todo, la búsqueda y persecución del santo grial, una auténtica quimera. Mientras que para muchos otros puede parecer un lujo totalmente y del todo innecesario y desvariado. En cualquier caso, señores, este segmento continúa impulsando la innovación y estableciendo nuevos estándares en la industria del audio. Poder leer totalmente entre líneas todo aquello que queráis y todas las consideraciones que creáis oportunas. ¡Nos vemos! Eso espero, al menos. Gracias, 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 gracias. Hasta el próximo viernes.